Yo soy camionero Ahora es el taxista Andando por las calles Buscando pasajeros Sube un pasajero Es una violita Allá buena moza Que te asusta y mamita Sube un pasajero Es una violita Allá buena moza Que te asusta y mamita Con calma pregunto Si te asusta y mamita La camisa dice Y yo perdido Con calma pregunto Si te asusta y mamita La camisa dice Y yo perdido Me he enamorado Me he camotado Ahora es mi novia Con ella me caso Me he enamorado Me he camotado Ahora es mi novia Con ella me caso Así es Palomita Contigo en el caso Mi hija Ay Yo soy camionero Ahora soy taxista Andando por las calles Buscando pasajeros Yo soy camionero Ahora soy taxista Andando por las calles Buscando pasajeros Sube un pasajero Es una violita Allá buena moza Que te asusta y mamita Sube un pasajero Es una violita Allá buena moza Que te asusta y mamita Vámonos 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 Gracias.